Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme con una palabra no Nunca podrás atraparme con una palabra no Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo Milonga queer, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Pero es lo más sorprendente que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley que me discrimina a mí Después sacaste otra ley que me legitima a mí A mí no me des permiso porque no te lo pedí Milonga queer, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos Pero crees que solamente la diferente soy yo Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy ¿Que me tenés miedo a mí? ¿Que me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Milonga queer, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no